Dinamizar la enseñanza primaria desde métodos más interactivos y que potencia los saberes es una de las esencias que defiende este nivel educativo. Actualmente se desarrollan en Cienfuegos los ejercicios de culminación de estudios de los alumnos que han cursado la especialidad en la Escuela Pedagógica Octavio García Hernández. Tal es el caso de Cleidis Lara Delgado, una de las cuatro jóvenes que realiza su práctica pre-profesional en la Escuela Guerrillero Heroico. Seguirme superando para hacer cada día mejor, que nunca es suficiente. Siempre hay que seguirse superando para hacer cada día mejor, impartir mejores clases. A la par que trabajan asignaturas teóricas, trabajan asignaturas prácticas. Hacen una práctica laboral y la desempeñan en esa práctica conjuntamente con tutores en las escuelas primarias. En el día de hoy estamos desarrollando un proceso donde vamos a estar examinando en el ejercicio de culminación de estudios a 32 estudiantes que van en toda la especialidad maestros primarios por diferentes municipios a formarse con esa especialidad. Una treintena de jóvenes Cienfuegueros se gradúan de maestros primarios durante la actual etapa para próximamente, como Cleidis, otros egresados iniciarán su vida profesional en los planteles escolares de la provincia. Mayelin del Sol, Notisur